Buenas a todos viajeros, hoy vamos a comenzar con la revisión de cuenta de Stilis Marksman, que es un usuario de Twitch, que me ha pedido que le revise la cuenta en directo, y esto pues será un resubido de ese tema. Antes de comenzar, me gustaría deciros que si os gusta este contenido, por favor no dudéis en suscribiros al canal, dejad un like, un comentario agradable, estad atentos a la mestaña de comunidad, por supuesto activad la campanita también, que es súper importante. También tenemos una cuenta de Twitter para que estéis atentos a todas las novedades, un Discord para toda la comunidad, y también abrimos directo todos los días en Twitch, a partir de las 2 del mediodía, 2pm, en adelante, hora española, ¿vale? Os espero a todos por allí para que paséis tiempo con nosotros, así que, vamos al tema. Bueno, en esta nueva sección que tenemos en el canal, sobre revisando cuentas de followers y de suscriptores, tenemos una serie de normas que vamos a llevar a cabo para poder, digamos, seleccionar las cuentas a las cuales haremos la revisión. La primera es una norma básica, va a tratarse sobre el nivel de cuenta, se pedirá un nivel de cuenta 30 o más, incluso se dará preferencia a las personas con cuentas 45 o más, por el simple hecho de que necesitaremos cuentas de nivel alto para poder valorarlas de mejor manera y aconsejar mejor a la gente, pues, qué artefactos debe conseguir o armas, porque estarán más a su acceso. También, otra norma será que al menos me tendréis que decir 4 personajes que revisar, un equipo entero, ¿vale? A ser posible. Un equipo que haga consonancia todos entre ellos, ¿ok? No que me digáis, pues, revísame el Anning One, que es del equipo 1, y el Sun Lee, que es del equipo 3. No. Quiero un equipo entero de 4, ¿vale? Como mínimo. También se valorará que tengáis acceso a todos los dominios y jefes, para si tenéis que sacaros algo, pues, saber que podéis ir ahí. Revisaremos los personajes, tanto su equipo, como su nivel, como los artefactos que lleva, para más o menos revisar en los detalles las estadísticas que tiene y que es mejorable. Pero no nos vamos a meter demasiado con los artefactos, con los superstats de estos. Entonces, es decir, si tenéis un artefacto, por ejemplo, un Kali, que da daño a Nemo, no me voy a meter mucho a hablaros sobre, no, pues, debería buscar un Kali a Nemo que te dirá daño crítico, crítico, ataque y ataque porcentual. No, en eso no nos vamos a meter, porque sabemos lo aleatorio que puede llegar a ser. Y yo os voy a recomendar cómo mejorar vuestro daño, o vuestro equipo en general, de una manera más general, para evitar, digamos, buscar cosas muy específicas. Porque, evidentemente, claro que un Kali a Nemo con ataque plano y porcentual, daño crítico, el probabilidad de crítico es buenísimo, por supuesto que sí. Pero las probabilidades de que te salga algo así son muy bajas. Entonces, voy a dedicarme a buscar lo que es casi seguro que podemos conseguir. Pues nada, ahora que sabemos todo esto, vamos a comenzar el vídeo. Estos son los personajes que me has puesto. Vale, los cuatro personajes que quieres que te revise. ¿Vale? Ketchi. A ver. A ver, de atributo peor el ataque, no sé si es bajo o alto, no me queda claro, ¿vale? Deja de mirar, el crítico lo tendrías que subir un poco, la probabilidad. ¿Vale? Y el daño, pues imagina que te subió por nivel. Armas llevas el rugido del león. El rugido del león va muy bien para una Ketching crítica. Perdón, una Ketching eléctrica, disculpa. Vale, va muy bien para ella. En artefactos, ahora mismo, deberías orientarte. Yo imagino que lo que tienes es lo que tienes, ¿no? Pero cuando subas, deberías orientarte. Si vas a llevar el rugido del león, vas a continuar con esa arma. Sacarte un set eléctrico, ¿vale? De bono de daño electro, orientado a probabilidad de crítico, daño crítico o daño electro. ¿Vale? Que es el set que tiene ella genérico para ir a Ketching de electro. De constelaciones, porque no tienes constelaciones. Y los talentos, pues los tienes donde tienes que tenerlos, porque no los puedes subir más, me parece. De hecho, todavía no he desbloqueado a este. En principio, el arma esta puede ir bien. La del pase de batalla puede ir bien también, ¿vale? No son malas armas. Van bien las dos. Bennett, prototipo de rencor. ¿Vale? Atributos. Bueno, realmente los atributos de Bennett lo que importa es el daño base del arma. La tienes al 60, imagino que es el nivel máximo. Artefactos. Bennett deberías llevarlo con nobleza. Si te soy sincero, creo que es lo mejor que puede llevar. Es un artefacto relativamente fácil de farmear, ese set. Y llevarle cuatro de nobleza a Bennett y el reloj de recarga de energía es brutal. ¿Vale? Vas a tener un Bennett. Te lo puedes llevar incluso, puedes elegir llevarlo a vida o ataque a Bennett. Pero yo te recomendaría que eligieras lo que más te molara, ¿vale? Si lo llevas a vida va a curar más. Si lo llevas a daño, pues en los momentos que hagas su ultimate y su gest para ganar energía, pegará más. Depende de tu elección. Pero el set que sea, el set de nobleza, ¿vale? Porque le viene muy bien a él. Consigues que su ultimate de dos buffos te ataque en vez de uno. Está brutal. Constelaciones tienes la primera, que es la importante que hay que tener. Y de talento, pues los todavía te cae por subirlos un poco, pero están bien. En general Bennett lo tiene bien. No hay ningún problema. Jin tiene otro prototipo de rencor, ¿vale? Tendrías que subírselo un poquito más. Esta arma le viene muy bien a Jin, por cierto, para que lo sepas. En atributos tiene un ataque muy bajo. Imagino que irá a Oriente. Pues tiene artefactos relativamente buenos comparados a otros personajes, ¿eh? En principio la llevas a crítico por lo que estoy viendo, ¿vale? Supongo. Aunque claro, a estos niveles poco se puede hacer. Pero Jin tiene una variedad enorme de buildeo. De hecho, si vas a sacar el set de nobleza con Bennett. Si yo os fiz, bienvenido, gracias. O sea, no sé cómo se dice tu nombre. Te amaneció. Bienvenido al canal, gracias por seguirme. Si vas a sacar el set de nobleza con Bennett. Aprovecha y en el mismo sitio te dan un set de sanguinaria que es físico. Que te puede venir muy bien con Jin, ¿vale? Piénsatelo. Los talentos, sí, lo tienes bien. En principio las armas las llevas bien, ¿vale? Con Mona. Esta arma va muy bien con Mona, ¿vale? De hecho, se suele jugar mucho armas que den bastante elemental. Regeneración de energía y tal. Yo te recomendaría igualmente que buscaras alguna arma que te diera regeneración de energía. De base. Porque le viene muy bien a ella. En atributos los tiene normal. Porque Mona no es que tenga unas grandes estadísticas. Y aquí, por lo que estoy viendo, pues la tienes a reacciones elementales. La tienes a maestría elemental por un lado. Un set de reacciones elementales. A ella le viene muy bien también el set de nobleza. Dos piezas. Y el set de daño hidro. ¿Vale? Así que más cosas de nobleza que puedes sacar y meterle aquí yendo a un solo sitio. Puedes sacar piezas para tres personajes. Punto importante. Constelaciones. Nada. Y los talentos que tienes que tener. Un poquito bajos, pero no pasa nada. Porque los tienes al 50. Pero en principio, todos los personajes que yo estoy viendo, los tienes bien. ¿Vale? O sea, para el nivel de cuenta que tienes. El rango de aventura en el que estás y todo lo que tienes, tu cuenta está bastante bien. ¿Ok? No está mal. Al final, es una cuenta free to play y lo llevas todo muy hiladito. Continúa así y métele caña. Pues chicos, hasta aquí llegaría lo que viene siendo la revisión de Cuéntate Hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de suscribiros, chicos. Dejad un like, un comentario. Si queréis participar en este tipo de cosas, recordad que tenéis que pasaros por el canal de Twitch. Sabéis que abro desde la dot del mediodía en Adelante Hora Española. Así que estáis invitados a visitarme. Todo eso estará en la cajita de descripciones. Así que nos vemos chicos y nos vemos en la próxima. Los quiero.